Competí por el cargo de gerente técnico de desarrollo de la chacra justiniano POSE y bueno, estoy recientemente incorporado a la misma. Bueno, nos comentabas que trabajás en docencia, ¿qué conocimiento tenías del trabajo que viene haciendo la chacra de acá de POSE? Bueno, en general, el conocimiento previo que venía teniendo era sobre todo los resultados que ha ido generando la chacra, los objetivos que fueron alcanzando con el paso del tiempo, principalmente haciendo foco con cómo manejar el efecto de la napa, de la profundidad de la napa y cómo poder hacer mayor productividad en base a esa mayor agua disponible en el suelo. Entonces, la chacra ha sido pionera en ese tema, está muy relacionada a lo que es mi experiencia profesional y mi formación académica debido a que tengo un posgrado en ecofisiología de cultivos y es una instancia muy propicia para adaptar todos esos conocimientos previos a poder ayudar a la chacra en poder maximizar la productividad, siempre haciendo foco en el cuidado y en la sustentabilidad del ambiente. Bien. ¿Por dónde pasan esos factores que lo charlamos con Franco también, pensando un poco en el corto plazo de sostenibilidad? ¿Cuáles son las claves para pensar el campo del mañana? Bueno, la chacra también es pionera con la inclusión de los cultivos de servicio, conjuntamente con los cultivos de renta, es una chacra muy enfocada y preocupada en la sustentabilidad y en el cuidado, generar biología del suelo y eso es lo que en el mediano plazo hace que el sistema sea más sustentable y sea más resiliente, ¿no? Que pueda compensar algún estrés fuerte ambiental a través de esa construcción de la biología, ¿no? Y eso me parece algo muy importante, ¿no? Es un cambio de paradigma que a nivel nacional y a nivel regional solamente los productores de punta, como los de la chacra, están apuntando a todos esos objetivos, ¿no es cierto? Hoy es la primera jornada que me encuentro con todos los productores de la chacra y lo que vamos a hacer es plantearles el proyecto que vamos a trabajar durante los próximos tres años en mi responsabilidad como GTD. Entonces ahí vamos a presentar en sociedad cuáles van a ser las líneas de trabajo por los próximos tres años. Siempre los pasos lógicos que uno tiene que emprender para gerenciar la chacra son primero poder captar la demanda que tiene el productor. Y en base a la demanda que tiene el productor, el sistema chacra lo que hace es, acompañando al productor desde una estructura, un formato más académico, poder resolver junto con él, es el protagonista de todo esto, tratando de ayudar a resolver los problemas que tienen a diario. Bien, la última, más allá de lo que uno ve, reflejado en los valores, en lo económico, ¿hay mucha inversión en conocimiento en el sueste cordobés en el agro? Sí, sin duda, es una de las mejores áreas de producción de Argentina. Hay productores muy innovadores, muy abocados a poder entender mejor el ambiente para maximizar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas. Y bueno, entonces en esa línea siempre hay una erogación importante para poder avanzar en el conocimiento, para poder lograr los objetivos.